Ya estamos de regreso aquí en Imagen Noticias. Cuéntenos cómo le fue el día de hoy. Ahí en redes sociales estamos esperando su participación. La verdad es que a mí sí me tocó caos en el tránsito vehicular. Hoy entre la desmañanada, la emoción, las prisas. ¿Cómo estuvo para ustedes este primer día de clases? Brenda Salas hizo una crónica y cheque cómo les fue. Para muchas niñas y niños, volver a clases después de unas largas vacaciones no es tarea fácil. Despertarse temprano es el primer reto del día. A algunos el sueño los vence. A otros la emoción los impulsa a saltar de la cama a primera hora. Nos levantamos a las seis de la mañana. Cinco. Bueno, a las cinco. Ellas se pararon, ya querían ir a la escuela y se pararon a las cinco. Daniela y Regina ya querían regresar a la escuela. En vacaciones no hicieron mucho. Estuvimos echados toda la cama. Y en la escuela había una gran motivación. Mi mejor amiga. ¿Cuántos años de amistad? Dos años y medio. El uniforme, listo. El peinado, listo. Y el lunch, también listo. Solo había un pendiente que hacer. El viernes, que fue el lado de la inscripción, nos pidieron imprimir bastantes, este, bastantes archivos. Entonces se me pasó uno. Con la mochila más grande que su espalda y una lonchera cruzada, Dani y Regi salieron de casa con su mamá en busca de una papelería. Estoy cerrada. Entonces yo creo que en la que está en la escuela. Dani no estaba muy preocupada por las copias. En el camino, ella iba volteando hacia la calle. Quizá por ahí vería a su mejor amiga. No fue así, pero estaba cerca. ¿Tienes escolaros? Ahí va a caminar. Afortunadamente, la papelería que está cerca de la primaria sí estaba abierta. Ahora sí, todo estaba listo. Solo faltaba la amiga de Dani, quien esperaba ansiosa volver a verla. Las puertas de la escuela se abrieron. Regina se despidió de mamá. Dani quiso esperar un poco más. Ya vino su prima, pero ella no. Y en el último minuto, Valentina, su mejor amiga, llegó. ¿Cómo te sientes tú? Estoy feliz. Estuvieron todas las vacaciones sin verse. ¿Y ahora? Sí, sí, sí. Dani se limpió las lágrimas y entró corriendo. El gran día de regreso a clases continuaría detrás del portón azul de su escuela. Para Imagen, Brenda Salas.